Ah, chocolate Y en verdad yo se que estoy loco por fumar mucho choco en bate Y a mi no me importa porque fumo de manoco Pero estoy mal del coco para Nathan Sampes Nathan Sampes de chocolate Congo a tu mujer y el toto latte Por eso hermano no puedes en el combate Te meto como niña al combate En el combate hermano se nota que no hay esfuerzo Aunque este rival para mi tan solo es un almuerzo Porque el puto tonto siempre me esta hablando de sexo Pero yo lo dejo el culo como un ángulo converso Yo ya un converso, hermano estoy en otro universo Yo ya un universo, como muchos muertos, yo sin conecto Como esta vez cuando estando grande con los centros Con los centros, pero no estas centrado Por eso yo te he centrado en el evento Y claro que tu unes el universo Yo universo, para luego en el sample los disperso Los disperso, yo soy distinto Por eso gano y te pinto la cara como un lienzo Por eso entro, como Enzo Fernández No puede ganarme, yo soy mas perfecto Hermano se nota que tu no entiendes Y a mi no me importa que no entiendas esta mierda Tu eres Enzo Fernández porque lo que has costado Tan solo eres un fraude mas que los que hacen hacienda Pablo Escobar en la hacienda Nápoles Tu ya te ves, hermano yo le meto como a ti me des Si aquí me des matandote otra vez ¡Tiempo! ¡Un ruido esta abajo!